Gracias por ver el video. La Federación Socialista Asturiana y, en mi sincera opinión, una de las voces más solventes, interesantes y enérgicas que tenemos hoy en el Partido Socialista. Quienes hemos tenido ocasión de escucharle en otros foros conocemos bien las profundas raíces socialistas de las que nace su discurso, cómo razón y emoción se unen en una voz de enorme contenido ideológico. Lo hizo en la Conferencia Política de Madrid de hace unos meses, donde, hablando del debate territorial y de esas teclas emotivas que también toca el nacionalismo, consiguió algo que muy pocos logran y es, por lo menos a mí, ponerme la piel de gallina hablando de la caja única de la Seguridad Social y del Fondo de Compensación Interterritorial. No era nada fácil, pero eso es lo que tiene Javier y es lo que tiene su discurso y su forma de ver y de pensar este mundo. Un discurso que, como digo, apela a los ideales, a los sentimientos de solidaridad, de igualdad, de integración, que son los que forman parte de la esencia del socialismo y que Javier recoge aplicándolos a la sociedad actual y a los problemas a los que nos enfrentamos en estos tiempos convulsos. ¿Cómo podemos garantizar unos mínimos de cohesión social en este mundo en el que parece haberse instalado el sálvese el que pueda? ¿Dónde queda la igualdad si insistimos siempre en poner por delante una competitividad malentendida? ¿Cómo podemos responder desde una perspectiva nacional a unos poderes financieros que actúan de forma global? Son estas preguntas las que están ahí y las que toca a los socialistas y a la socialdemocracia tratar de responder y también de corregir. Habló de ello también en Madrid en esa conferencia. El mercado decía que no es en sí mismo ni bueno ni malo. La clave está en la orientación, en qué orientación toma la política para regularlo. La clave está en si queremos una economía de mercado o una sociedad de mercado. En si queremos mercados libres o mercados para que la gente sea libre. Bueno, pues de todo esto nos va a hablar hoy Javier en esta conferencia que ha titulado Política y Libertad de Mercado, Política y Libertad de Mercado. Por cierto, como habréis visto, quienes habéis asistido a otras de estas conferencias, luego va a haber un tiempo para que podáis hacer vuestras preguntas y lo podréis hacer a través de esos tarjetones que tenéis en vuestros asientos. Pero bueno, antes de pasarle la palabra a Javier, yo aprovecho mi condición de presentador para decir también algunas cosas. Porque efectivamente este tema es un tema fundamental en el que la izquierda seguramente no hemos estado muy acertados hasta ahora. Porque durante años hemos cometido el error de separar economía y política como si fueran dos cosas radicalmente diferentes. Hemos considerado que nuestro papel se limitaba a repartir de forma más o menos justa, más o menos acertada, los recursos con los que contábamos y que esos recursos eran aportados por eso que llamábamos economía de mercado, pensando que era una economía que funcionaba perfectamente bien ella sola. Y sin embargo, no hay nada tan político como la economía. Cualquier hecho económico tiene consecuencias sociales. La economía condiciona la vida de la gente y si no podemos gobernarla, no tendremos ninguna capacidad para poder decidir nuestro futuro. Por eso yo reivindico el papel de la economía como un bien público. Reivindico la necesidad de que desde los poderes públicos definamos el marco en el que se mueve el dinero para que nos ayude a crear sociedad y a crear ciudadanos y ciudadanas libres. Esta semana los socialistas hemos dado un buen ejemplo de ello. En Euskadi, acordando con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno, un plan de empleo que va a permitir destinar 6.475 millones de euros en los próximos tres años a programas especialmente dirigidos a los parados de larga duración y a los jóvenes sin experiencia laboral y en el que los ayuntamientos van a jugar un papel esencial. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo desde la política podemos tomar medidas que inciden en la economía, de cómo desde las instituciones públicas hay margen para impulsar la recuperación en beneficio de la ciudadanía. Y es un ejemplo de cómo ante las situaciones de parálisis en la que vivíamos en Euskadi con el Gobierno de Urcullu, pues somos los socialistas los que una vez más nos echamos al país a las espaldas e impulsamos medidas que atienden a las necesidades de la gente dándoles un horizonte de esperanza. Y necesitamos más actuaciones como esta, que los poderes públicos se conviertan en agentes activos en la lucha contra la crisis. Y eso implica regular la economía financiera y eso implica reformar la fiscalidad y implica impulsar la participación de las instituciones públicas en la economía, como decía antes. Necesitamos también un mayor control público para defender los servicios públicos, defenderlos de esa especie de jibarización a la que quiere someter la derecha. Yo creo que esta semana hemos tenido una buena noticia, la paralización por parte de la justicia de los planes de privatización de la sanidad de la Comunidad de Madrid. Es una victoria ciudadana que ha defendido lo que los socialistas hicimos en este país, poner en pie un sistema sanitario universal, gratuito y de calidad. Y esperamos que sirva de toque de atención para un PP que está aprovechando esta crisis como excusa para transformar el modelo social de nuestro país. Y es que hay cosas que deben de estar gestionadas por los poderes públicos, que no pueden entrar en la dinámica perversa de la oferta y la demanda, porque afectan a un ámbito como el de la salud, en este caso, que no se deben ni comprar ni vender. Bueno, pues de todo esto tenemos que hablar en Europa, en España, de todo esto trata este ciclo de conferencias que hemos organizado y de todo esto seguramente nos va a hablar Javier Fernández, a continuación al que quiero dar de verdad y muy sinceramente las gracias por estar una vez más con los socialistas vascos porque nunca nos fallas. Es que recasco. Muy buenas tardes y muchas gracias, Pachi, por esas palabras tan cariñosas. Muchas gracias a los socialistas vascos. Os traigo un mensaje siempre de los socialistas estudianos que compartimos con vosotros, yo creo, no solo una manera de entender la sociedad, sino incluso una manera de entender el partido, de entender el socialismo. Veréis, hoy me toca hablar de mercado y política y son dos palabras muy controvertidas y las palabras sirven para nombrar la realidad, pero también para falsificarla, para designarla, pero para manipularla también. Por eso importa muy claro o mucho hablar de las palabras, de lo que son las palabras. Déjame, antes de entrar en el asunto, deciros cómo interpreto yo el lenguaje del poder. Porque ahora mismo cualquier hombre, cualquier mujer en este país sabe que lo que tiene enfrente de los ojos es la voluntad política de cambiar España conforme a un proyecto ideológico, profundamente reaccionario y utilizando una mayoría absoluta. Y no es solo la idea de conformar el poder territorial, es todo, es el sistema de relaciones laborales, el de salud, la educación, las pensiones, el aborto, el acceso a la justicia, el derecho a manifestación, la privatización de la seguridad, o incluso el entregar los registros públicos a los registradores de la propiedad. Y todo eso es profundamente ideológico. No digo que ideológico sea sectario ni sea intransigente, no, ideológico, es decir, claramente de un lado, de una raya, de una posición. Y sin embargo no se llama así, se dicen, son reformas estructurales, porque hay un lenguaje, un lenguaje que nosotros no hablamos, pero él sí nos habla. Y las palabras en ese lenguaje son manipuladas y sus significados son violentados. Así, las que nombran a esas grandes abstracciones, libertad, igualdad, justicia, mercado o vida, cuando se dicen en contextos diferentes y se hablan de manera diferente, es para que las pensemos de manera diferente. Vida. Por ejemplo, si la vida es un intangible, es una esencia, que está ahí desde el mismo momento de la concepción, que es algo científico, incluso parece que está desde que un hombre y una mujer se miran con deseo. Pero si la vida es eso, entonces defender la vida ya no es tanto luchar contra la mortalidad infantil en el tercer mundo, contra las hambrunas o las pandemias en África. Defender la vida ya no es construir un sistema universal de salud que no excluya a los inmigrantes ni proscriba a los crónicos, ni mejorar la calidad del agua que bebemos o del aire que respiramos. Defender la vida es otra cosa. Entonces, defender la vida es tener el poder de interferir en la libertad de una mujer para ser madre. Es decir, es más que eso, es darle ese poder a los que siempre han querido escribir los códigos morales de nuestra conducta. O no dárselo, devolvérselo. Devolvérselo a quienes han tenido históricamente el monopolio de la capacidad de regulación social en España. Es decir, la misma palabra, tal y como se interpreta, tiene significados muy, muy distintos. Pues eso ocurre también con mercado. Mercado, aceptemos lo que al partido, es una palabra que despierta en principio una cierta carga negativa. ¿Por qué? Por nuestra historia, por nuestra tradición, por todo eso que son lealtades que nosotros tenemos aquí incrustadas en la memoria. Y ahora más porque al mercado se le culpa de la crisis y se dice que es cruel o que es tiránico. Es decir, el mercado ha pasado a ser como uno más en esa larga lista de los nombres del diálogo. Y sin embargo, decía Pachi, el mercado son curvas de oferta y de demanda, son instituciones humanas, construcciones humanas, instituciones históricas, son disposiciones psicológicas en torno a los precios. Es decir, él no es bueno ni malo. No hace juicios y no huele ni a incienso ni a azufre. Así que cuidado con culpar de esto al mercado, con culpar de la crisis al mercado. Porque claro, señalar al mercado es como apuntar al empedrado o al maestro armero. No hay mejor manera de no buscar responsables que fijarnos en una abstracción o en una emoción. Porque cuando decimos que los responsables de la crisis es la codicia, estamos hablando de algo que está dentro, que está cogido a las tripas, a lo humano. Y entonces todos suponemos que si hubiéramos estado en el lugar de los financieros y de los banqueros que hicieron aquello, pues pudiéramos haber hecho algo parecido. Y entonces, pues eso equivale a una exculpación general. No son ni el mercado ni desde luego la ambición. Es, son las ideas, son las ideas las que nos llevaron a esto. Es un núcleo de ideas. A esto nos llevaron los que, no el mercado, sino los que lo desregularon hasta el extremo. Los que bendijeron sistemas muy sofisticados de carácter financiero. Los que trasladaban que se había acabado la historia. Y los que desde la política abdicaron o abdicamos y delegamos nuestra responsabilidad y nuestra autoridad en unos expertos hiperespecializados. Eso es lo que tenemos que tener claro en cuanto por qué pasó lo que ahora mismo estamos viviendo. Así que, partamos de eso. Mercado es neutro, aunque tenga una acepción en principio negativa. Sin embargo, fijaros, si en lugar de hablar de mercado, hablamos de libertad de mercado o de unidad de mercado, eso tiene una carga emocional positiva. Porque todo lo que tenga que ver con la palabra libertad tiene esa emoción. Y unidad de mercado también tiene que ver con la libertad y la asociamos inmediatamente, porque muchas veces hemos oído hablar de la libertad en el proceso de construcción de la Unión Europea, la libertad de circulación de mercancías, de personas, de capitales o de servicios. O sea que todo esto tiene esa connotación. Ahora, en España se le da mucha importancia a la unidad de mercado. Se habla mucho de la unidad de mercado y conviene saber por qué. A veces escuchas, oiga, la unidad de mercado es que todas las empresas tengan un punto de partida igual, o iguales posibilidades en cada una de las 17 jurisdicciones político-administrativas en que se ha dividido el país. ¿Es eso o es que en cada una de esas autonomías haya una regulación sectorial idéntica? Porque si estamos pensando en esto último, entonces seguramente facilitamos la vida a las empresas, pero eso no tiene que ver con la unidad de mercado. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un país con una cierta tensión que siempre existe entre autonomía y unidad de mercado. Y algunos, dejémoslo claro, cuando hablan de unidad de mercado, están pensando en unidad nacional. ¿Conviene este tipo de cosas pensarlas en relación a España? Porque uno piensa en los Estados Unidos, ahí hay diferencias fiscales, por ejemplo, en el impuesto sobre las ventas entre los distintos estados, o en el impuesto sobre la renta, o incluso en las tarjetas de crédito, mucho mayores que las que existen en España. Pero, sin embargo, a nadie se le ocurre decir que en los Estados Unidos no haya unidad de mercado. ¿Por qué? Porque en aquel país hace más de dos siglos que viene, procedemos en un sistema de federalización, de construcción de un Estado a partir de algunos que eran independientes y que tenían esa voluntad. Y nosotros, aquí hace 30 años, que estamos haciendo justamente al revés. Nosotros tenemos una federalización del revés, es decir, que se construye a la inversa y solo en 30 años. Y existen esas fuerzas extensiones que a veces inducen este tipo de confusiones, que conviene aclarar. Pensemos que el camino que estamos siguiendo es el de construcción de un Estado descentralizado entre los que, más que descentralizar, solo piensan en centrifugar, o los que nunca creyeron en él. Es decir, hablamos de la construcción de un Estado entre los que ahora mismo le hacen un desafío institucional y los que le impugnan por ineficaz. Hay muchas dificultades para entender estas cosas cuando existen estas fuerzas que están actuando entre los que piden un Estado propio después de haber estado 30 años nacionalizando la nación y los que aprovechan la crisis para desplegar todos sus prejuicios originarios contra el Estado o las autonomías y culparlo a él de la crisis misma. Luego, tengamos claro que la unidad de mercado no es un problema hoy en España. Y no es un problema, y la prueba la tenemos aquí en Euskadi, donde hace bastantes años, yo creo que fue en el año 2000, cuando toda aquella denuncia sobre las vacaciones fiscales vascas en las que Europa decidió. Por tanto, a veces es un asunto más emocional y más psicológico que una mente regulatoria. Pero lo curioso es que para que haya unidad de mercado eso siempre se asimila con una unidad fiscal, con una misma moneda y con unas mismas leyes. Y a veces sentimos que hay más emoción negativa en torno a medidas que pueden entenderse como que obstaculizan la unidad de mercado, que tienen que ver con una rotulación en catalán, por ejemplo, o en lengua vernácula, que empujas fiscales, como por ejemplo la que se está planteando por el gobierno del PP de Madrid en el conjunto del Estado. Y lo digo porque eso les parece bueno. No, esto es bueno, esta puja fiscal a la baja que desde allí se plantea. Esto es bueno para la economía. Y, sin embargo, yo creo que eso sí que fragmenta más, en alguna medida, la unidad de mercado. Y quiero decirlo porque leía no hace mucho que Madrid había sido capaz de captar en los últimos tres años cinco mil empresas del resto de España con esa política de bajada fiscal, de competencia fiscal. Y a mí me parece, seguramente como a vosotros, reconocer a los ciudadanos de Madrid que se haya conseguido allí tener una economía pujante. Seguramente, sin duda, es un mérito suyo. Pero, oiga, Madrid es la capital política y administrativa de este país desde hace más de 400 años y es también la capital económica y financiera. Y tiene, pues, una logística también radial inherente a esa capitalidad, una serie de ventajas que nadie discute, que parece normal. Ahora bien, si Madrid quiere aprovechar esas circunstancias, en este caso el gobierno o el PP de Madrid, para plantear una puja fiscal con el resto de las autonomías, pues, entonces, algo habrá que decir. Igual algo habrá que decir porque, hombre, allí están la inmensa mayoría o una gran cantidad de las sedes sociales de las grandes empresas y la que no tiene la sede social tiene la sede operativa y hay, indudablemente, una serie de ventajas de tipo político, administrativo y fiscal por ejercer la capitalidad. Si, además, se plantea, como se está planteando desde el gobierno de Madrid y desde el PP de Madrid, que el órgano de gestión de esa comunidad aproveche su potencia fiscal para tener aún más recursos, entonces, algunos tendremos que decir, oiga, pare un momento, porque recuerdo, o recuerdo a todos, que el Partido Socialista tiene una declaración, la declaración de Granada, en la cual apostamos por un Estado federal y con 17 autonomías ninguna bandera tiene por qué ser arriada. Ahora yo digo, si Madrid aprovecha esas ventajas de la capitalidad para romper los equilibrios territoriales en España, entonces podríamos hablar, quizá, de que fuera un distrito federal. Y digo esto también para hacer una segunda reflexión con vosotros, aunque no tenga que ver mucho con esto de la economía, porque cuando hablamos de Madrid y hablamos del PP de Madrid, hablamos de aquel que está, digamos, más vinculado a la idea de nación, es decir, para Esperanza Aguirre, o ahora su sucesor, España, y ahora España, antes de que hubiera españoles. Y esto indica que el imaginario de nación cambia según quien lo imagine, y eso es la derecha, en este caso más castiza, la derecha más a la derecha del Partido Popular, que es la derecha de Madrid, está en la construcción espiritual de la nación y nosotros, como bien se sabe, estamos en su construcción material. Luego estas cosas interesa distinguirla y decir eso, que en materia de unidad de mercado, con la directiva de servicios y la pertenencia a la Unión Europea, no hay que exagerar. Lo que sí me preocupa más, o debería preocuparnos más, es la existencia o la posible existencia de 17 mercados politizados, que es distinto la unidad de mercado. Mercados politizados es que lo que en un Estado unitario podía hacer una empresa de gran dimensión, que eran las que tenían acceso a la autoridad central, y era malo, pues que en 1,17 empresas más pequeñas tengan acceso, digamos, a esa autoridad en cada autonomía, que eso tampoco es bueno, y que se pudiera traducir, como a veces se traduce en determinadas cosas en todas las autonomías, como por ejemplo, que tenga que tener una empresa que se adjudica, pues alguna obra, servicio, lo que sea, un socio local. Este tipo de cosas tienen que ver con la unidad de mercado, y es importante que tengamos claro de qué es de lo que estamos hablando. Y la otra, el otro sintagma era, unidad de mercado era uno y otro era libertad de mercado. Ya la palabra libertad, claramente, esto despierta esa emoción positiva siempre. Lo que pasa que, claro, la libertad, ¿qué libertad? Porque yo recuerdo, todos recordamos aquello de Madame Roland cuando iba a poner la cabeza en el cepo de la guillotina y decía aquello de libertad, libertad, en fin, en tu nombre, cuántos crímenes se hacen, ¿verdad? Pues de eso yo creo que hay que hablar, y hay que hablar en mucho, porque se invoca la libertad, pero no se sabe realmente de qué libertad estamos hablando. La libertad suele estar vinculada en economía con la competencia. Y la competencia despierta también entre los socialistas, por la misma idea de mercado, algún reflejo negativo, porque la competencia, es verdad, que pensamos que saca lo mejor de las cosas y de los servicios y saca lo peor de las personas, pero deberíamos de pensar que la competencia es algo que debe promover la izquierda, porque la falta de competencia es casi siempre el privilegio. Veréis, la primera ley antitrass es la ley de 1890, la ley Sherman, en los Estados Unidos, y no era tanto para promover la competencia como para evitar la influencia de los monopolistas del ferrocarril o del petróleo, en la trastienda del poder político o del poder judicial. En la medida en que se pueda introducir competencia de verdad en un mercado, eso deberíamos promoverlo los socialistas, porque la competencia es un asunto político y seguramente de los más políticos después del mercado laboral y de los impuestos. Ahora bien, para que haya posibilidad de que realmente exista competencia, tiene que haber mercado con unas determinadas condiciones, porque nos suelen hablar de mercados, pero los mercados son imperfectos, esos mercados sin fallos, Stiglitz dice que esos son la excepción, que las reglas son los fallos del mercado. Cuando tú a un mercado que no tiene fallos, que es perfecto, que hay muchos demandantes, muchos oferentes, que no hay barreras de entrada, que hay información simétrica para todos los agentes, le dices, oiga, regúlese, le dejas autorregularse, no pasa nada, se regula para la competencia, se regula y sale el precio el mejor para los consumidores. Pero si a un mercado con fallos, que son la inmensa mayoría, le dejas autorregularse, se regula contra la competencia y, por tanto, se regula contra los consumidores, se regula a favor de los monopolistas, se regula a favor de los accionistas. Por tanto, conviene distinguir qué es lo que está pasando en general. Y aquí en España, yo quería hablaros hoy de una cuestión que tiene que ver con esto y que es esencial para el desarrollo del país, que es el mercado eléctrico. Veréis, nadie discute que la energía es un input fundamental para el desarrollo de la economía y para los que tenemos una cierta idea de cómo debe ser la estructura económica del país. Bueno, pues, el último gobierno de Felipe González tenía un sistema, un sistema eléctrico del que debemos de sentirnos orgullosos. porque partía de una idea, oiga, esto es un mercado con muchos fallos, tiene una estructura oligopolística y lo reconocíamos. Hay muy pocos agentes, es decir, una concentración horizontal, hay una sola red, como ocurre con el tráfico de los trenes, de los ferrocarriles, hay muchas barreras de entrada, hay algunas tecnologías como la hidráulica o la nuclear, una está en moratoria, otra está saturada, luego nadie puede venir a hacer la competencia con una central de esas tecnologías y, por tanto, esto tiene esa estructura. Tratémoslo como un oligopolio. Había un sistema en virtud del cual se aceptaba que esos activos de las eléctricas iban a ser amortizados y como no había riesgo porque lo iban a recuperar en el largo plazo, la remuneración al capital era prudente y luego el último gobierno socialista dijo, el último gobierno de Felipe González, y vamos a introducir competencia, pero como es un oligopolio, la manera de introducirlo es en la gestión del oligopolio, es decir, lo que vamos a hacer es, oiga, cada vez que se vaya a hacer una nueva central, que salga a subasta o que se licite, nosotros las planificamos, el Estado las planifica que se licite y aquella que oferte la energía más barata será la que se lleve el grupo en cuestión. Bien, aquello terminó en el 96 y no se había desarrollado esa ley y llegó el Partido Popular y dijo, no, no, nada, vamos a meter a todo el sector en competencia, nada de esto, que se hagan la competencia entre ellos, vamos a liberalizar, pero liberalizar, en este caso, en un mercado de esas características es otra cosa, cuando lo liberalizas se autorregula y por tanto se autorregula contra la competencia de tal manera que diciendo que liberalizaban lo que hicieron fue eliminar cualquier posibilidad de competición, es decir, en nombre de la competencia se cargaron la competencia misma y lo que tenemos ahora es un sector eléctrico por fallos que vinieron después en esa ley, el Partido Popular y algunos nosotros, un sector eléctrico que es, pues una burbuja, una burbuja eléctrica igual que hay una burbuja inmobiliaria con una gran sobrecapacidad ociosa que es un problema para el país porque se traduce en precio de la electricidad y eso hay que resolverlo porque el sistema eléctrico hay tres cuestiones claves, uno es garantizar la garantía del suministro que no es fácil para el país que tenga tan pocos recursos como el nuestro, otro es que sea compatible con una determinada calidad ambiental porque hoy energía y medio ambiente van de la mano y el tercero es tener unos precios asequibles para los ciudadanos y para las empresas intensivas en electricidad y hoy casi no tenemos por lo menos la primera y la última condición, tenemos un problema mayúsculo, colosal y hay que resolverlo con un acuerdo de Estado sabiendo que esto no es un asunto que vayamos a solucionar rápidamente y yo creo que la manera de resolverlo es acabar con la afición de que ahí hay competencia de tal manera que si tenemos problemas con las personas que están que son con los precios actuales de la electricidad están en la pobreza energética habrá que resolverlo y con las industrias habrá que resolverlo y la cuestión que viene que a mí me gustaría que se planteara es oiga primero hay unos activos con unas energías que tienen unas primas muy altas que son las renovables que habría que negociar porque esto hay que hacerlo con el sector y hay que hacerlo entre todos laminar esa curva de amortización de manera que durante estos años que a estos años de crisis bueno pues la remuneración sea menor y esta se traslade hacia una etapa posterior habría que hacer otra cosa las tecnologías que estas que se llaman submarginales que para que lo entendáis son las más económicas en este momento el agua y la nuclear que están amortizadas a escribirlas a las empresas intensivas en electricidad como la industria vasca o la industria asturiana porque estamos hablando de empresas de empresas que trabajan en un mercado mundial y sin embargo compran su energía eléctrica en un mercado regional con unos costes inasumibles y puede producirse deslocalizaciones en el medio plazo mucho más cuando los Estados Unidos está a través del fracking abaratando de una manera extraordinaria el precio de la energía pues eso sería la solución para las empresas y habría una tercera cuestión para la gente que está en situación de pobreza energética habría que permitirles que efectivamente tuvieran un consumo a su alcance y ese consumo no habría que hacerlo como se suelen hacer estas cosas a través de la tarifa eléctrica donde unos consumidores subvencionan a otros como eso como consumidores sino habría que hacerlo a través de transferencias de los presupuestos generales como ciudadanos y ese tipo de cuestiones que realmente la complejidad es mayor que la que yo puedo expresar así es lo que habría a mi juicio que abordar en el sector eléctrico para salir de esta situación y para tener futuro pero sobre todo lo que habría que olvidar es esa idea de que estamos hablando de un mercado que se puede liberalizar porque volveríamos a una situación como la que ahora mismo tenemos porque esta planificación insisto es consecuencia de que se dijo oiga como está liberalizado el Estado ya no planifica más que sean las empresas las que deciden que inversiones se hacen las hicieron y esta es la situación que tenemos bien pero todo esto nos lleva a hablar por tanto del concepto mismo de libertad en los mercados la idea de libertad os decía que es polémica es controvertida y además interesa mucho a la política interesa mucho captarla y quedarse con ella pues una idea muy positiva en este asunto es como aquello de Juan de Mayara que decía en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad bueno pues hay muchas cosas aparentemente muy claras en relación a la idea de libertad en los mercados que no son en absoluto verdad que no tienen nada que ver con la verdad fijaos y os decía al principio la importancia de las palabras que en el último discurso de Bush en el último no en el segundo discurso de aceptación de la presidencia pronunció 42 veces la palabra libre libertad y libertades en 20 minutos 42 veces y si alguien tenía dudas allí quedó bien claro como la derecha más conservadora copaba ocupaba la palabra libertad lo que pasa de lo que estaba hablando era de los la libertad de los mercados la libertad de la que estábamos hablando de que se autorregulen por encima del interés general y a partir de ahí salieron pues en los tanques de pensamiento los académicos los científicos a darle el aval que da el saber a todo eso el conocimiento porque el poder siempre ha tenido un lenguaje el franquismo tenía un lenguaje y los nazis tenían un lenguaje que en las palabras del main camp ya se estaban construyendo los ladrillos que luego con los que luego hicieron los campos de concentración entonces ahora el lenguaje en la sociedad del conocimiento en la sociedad tecnológica en la sociedad de la innovación el lenguaje tiene que estar revestido de eso de la legitimidad que da el saber y si alguien disiente y se llame Kruman o Stiglitz y hayan sido premios nobles hace muy poco tiempo o alguien hable de Marshall o de Keynes pues salen desde las revistas especializadas las cátedras privadas los servicios de estudios de las grandes entidades financieras los expertos y anatemizan a esas teorías y las desacreditan y por supuesto a quienes las hacen eso es lo que estamos viendo por tanto la idea que yo os quiero hay que rescatar las palabras hay que arrebatarles las palabras y hay que arrebatárselas sabiendo que los socialistas no creemos ni entendemos que el mercado sea una realidad antisocial ni un promotor de la desigualdad pero tampoco nos avergonzamos de la intervención del Estado es decir lo que pedimos es incluso una revisión del papel del Estado no más o menos Estado sino un Estado que intervenga que regule un Estado que no abdique de su responsabilidad y su autoridad en los expertos los expertos asesoran pero no sustituyen es decir lo que lo que pedimos es que el Estado en materia económica además de todo lo que tiene que ver con la macroeconomía o tiene que estar en la provisión de los servicios públicos llamemos los puros como son la defensa o en fin este tipo de cosas que son indivisibles aquellos que son preferentes que son bienes morales como la educación la sanidad que no deben someterse al mercado porque entonces cambian su naturaleza y son otra cosa y luego que sea un Estado regulador y un Estado que controle un Estado que esté ahí sabiendo lo que pasa en el mercado y no dejándose capturar por el mercado mismo yo os diría que para nosotros lo más revolucionario hoy sería quizá menos imaginar una sociedad distinta que imaginar un mercado o una economía de mercado distinta porque si no imaginamos una economía de mercado distinta no vamos a poder cambiar la sociedad y esa es la primera condición a no ser que volvamos a ser un partido revolucionario y quedamos a acabar con el mercado que eso sería otra cuestión podíamos hablar de ella pero como ahora no se plantea hay que trabajar por una economía de mercado distinta no una sociedad de mercado que decía Pachi por una sociedad de mercado es otra cosa una economía de mercado es una herramienta es un instrumento una sociedad de mercado es una manera de vivir y por tanto de lo que se trata es de si son las ideas las que nos llevaron a esto deben ser las ideas las que nos saquen y el mercado de las ideas aunque tampoco es un mercado perfecto tiene fallos es competitivo y ahí es donde tenemos que estar quienes los que defienden y vuelvo a la ideología del principio los que defienden dejar a los mercados libres autorregularse y los que pensamos oiga el estado no debe ser solo juez y gendarme y debe intervenir y corregir los fallos de los mercados esa es esa es la batalla ideológica de nuestro tiempo la que tenemos que dar lo digo siempre y la idea de que ellos dicen porque hay que distinguirse muy bien quienes somos nosotros quienes son nosotros dicen mercados libres nosotros mercados para que la gente sea libre ¿libre de qué? libre del miedo libre del daño libre de la necesidad libre para realizar sus sueños porque esa es para nosotros la única la verdadera el verdadero significado de la palabra libertad aunque en fin para ser franco no sé si la señora la madame Roland allá en el patíbulo estaba pensando en esta libertad nada más muchas gracias muy bien tenemos preguntas variopintas no solo hablan del mercado ni de economía o sea que pero empezaremos por alguna que tiene que ver con lo que decías porque efectivamente tú decías que no ha sido el mercado que es neutro en sí mismo que no ha sido ni siquiera la ambición porque cada uno puede tener la suya sino que han sido las ideas las que nos han traído hasta aquí y las que nos han provocado también de alguna manera la crisis claro pero las ideas están manejadas por personas con nombres y apellidos y la pregunta es si siguen los mismos y manejan las mismas ideas que antes y se manejan como antes sin límites ni controles quién nos garantiza que no van a volver a liarla que no van a volver a traernos otra crisis por lo tanto cómo se puede impedir y en este sentido porque claro es una pregunta sobre algo global también decía hay otra las ligo muchos de los temas aquí planteados exceden nuestras fronteras y afectan al ámbito global europeo dice dónde está nuestra propuesta ahí no echan falta unidad de acción y una propuesta coherente para los socialistas de toda Europa por lo menos sí no es que si vuelve lo mismo es que está volviendo esa es la cuestión es que uno no ve que aquí haya habido una rectificación es decir se ha echado la culpa a los mercados o se ha culpado la codicia y no se ha culpado el sistema pero es el sistema y además no es la primera vez que lo hace el capitalismo abandonado o a sí mismo tiene esta tendencia y es así funciona así estamos caminando y no tenemos más que mirar la Europa del siglo XIX la que describía Dickens lo que pasa que ahora a nivel global o sea que efectivamente volveremos a lo mismo si esto no se cambia y es tan cierto eso como que no se puede cambiar desde un solo país esto me acuerdo que era una cosa que en fin hablábamos en la etapa aquella que éramos marxistas en un solo país pero ahora sí que es esto no se cambia desde un solo país esto hay que cambiarlo a nivel global la regulación debe de ser global porque funciona así porque bueno la libertad de los capitales para moverse de capital financiero y toda la tecnología puesta a su disposición lo curioso de todos estos años es que ha habido una evolución tremenda desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista económico y no ha habido ninguna evolución desde el punto de vista social y desde el punto de vista político y se necesita esa evolución política de control porque lo contrario vamos a volver a esto pero además vamos a volver pronto por tanto actuar el primer espacio para actuar es Europa y es verdad que ahora Europa parece que va en otra en otra dirección yo lo digo siempre creo que estas elecciones aprovecho para deciros que estas elecciones son muy importantes estas elecciones nosotros teníamos que aportar por tres cosas primero por buscar una Europa con una sociedad solidaria y no dual que eso es muy importante y se está perdiendo segundo una Europa europea y no americana y tercero un diálogo y un equilibrio norte-sur y no un protectorado no una hegemonía que es lo que se está construyendo ahora mismo en Europa por lo menos hay cosas por hacer en Europa y tenemos que empezar a hacerlas ahora y cuando hablo de protectorado a lo mejor exagero resulta evidente yo comentaba con Pachi ahora mismo que oiga aquí no quiero señalar a nadie esta si la miramos por el rasero de su historia está la mejor Alemania que hemos tenido nunca pero oiga si hay dos países en el mundo que son capaces de producir cualquier cosa menos demanda interna eso son Japón y Alemania lo que pasa que Alemania ha sido capaz de construir una periferia en donde colocar sus productos y esa periferia somos nosotros luego hay muchas cosas que cambiar en Europa y una de ellas es la relación que ahora mismo tenemos con la potencia germana bueno pues eso ¿cómo se puede hacer? pues se puede hacer actuando los socialistas en esa dirección todos los socialistas los cambios no van a ser inmediatos pero yo creo de verdad que se pueden conseguir eso del capitalismo con rostro humano es sencillamente volver a lo que ya hubo a una economía de mercado y no dejarse rebasar y convertirse en esta otra cosa es verdad que hay un proceso de globalización hay una tesis el trilema de Rodin que este famoso que coloca en cada esquina en cada vértice en un caso la globalización en otro el estado nación y en el tercero la democracia y dice que hay que escoger dos de esas tres cosas ¿no? bueno pues tendremos que empezar por escoger democracia y democracia luego ya si hay que escoger entre globalización o estado nación podemos discutir pero creo que el estado nación en Europa tiene que pasar a segundo plano porque hay algo que se está construyendo ahí que no sabemos que es porque Europa que fue capaz de inventar todas las instituciones todas las formas institucionales que hoy tienen carácter universal ahora está inventándose a sí misma oiga ayudémosla a inventarse en esa dirección para erradicar los nacionalismos que es la manera de erradicar también el estado de nación y tengamos esa entidad supranacional que yo no sé si será una Europa federal nacional post nacional no sé cómo ha de ser inventémosla pero sin Europa y sin cambiar Europa desde luego esto tampoco va a tener solución hablando de volver a lo que ya hubo que decías en relación a alguna de estas palabras hay uno Javier Arteta nos dice que Paul Krugman habla en sus artículos y en sus escritos de guerra de clases de ricos contra pobres y dice ¿debería la izquierda recuperar ese concepto lucha de clases aunque solo fuera para ser conscientes de lo que está sucediendo? Bueno yo no diría de clases porque esto de las clases ha quedado muy diluido porque ahora yo creo que contra lo que decía Marx que iba a haber un proceso de que se iba el proletariado iba a ser digamos la clase dominante la clase hegemónica ahora la clase que va camino que ya es hegemónica es una clase mínima porque las clases medias se han proletarizado es decir ahora hay una clase hegemónica que cada vez es más pequeña podemos llamarle clase no lo sé yo lo que creo es que en lugar de reeditar la lucha de clases tenemos que tener en cuenta la extraordinaria o la extrema diferencia social que hoy es o las diferencias sociales que hoy existen en España y en el mundo que son brutales y son inasumibles y mientras haya esas diferencias pues habrá lucha que no será de clases pero desde luego los que estén en esa mayoría cada vez más explotada pues tendrán que luchar para mejorar su situación luego eso el luchar contra esa desigualdad es algo que se corresponde con el partido socialista porque si no yo me preguntaría qué es lo que estamos haciendo aquí sobre otro de los asuntos que has tocado el tema energético dice no crees que es necesario ver un debate en el PSOE apostando por una reconversión energética y sobre qué modelo energético queremos para este país lo que viene a evidenciar que igual no tenemos modelo energético bueno yo creo que el PSOE en la conferencia política sí hicimos una propuesta sobre el modelo energético es nuestra propuesta pero lo que salga al final no puede ser nuestra propuesta debe ser la propuesta que haya para el modelo energético de España porque si es un asunto de Estado nosotros solos no vamos a poder resolverlo es decir a mí me parece tan importante que creo que esto es un asunto que deberíamos de acordar nuestra propuesta y la de los otros porque si no todo el sistema puede estallarnos en las manos pero no a nosotros sino al país y provocar pues esas deslocalizaciones a las que antes estaba aludiendo por tanto el debate energético está siempre ahí es uno de los más importantes de la sociedad de los más acuciantes y además no solo tiene que ver con esto que he hablado yo que es la situación de las eléctricas y de la generación y cómo se produce la electricidad y qué problemas hay en el caso del subsector eléctrico el problema es mucho mayor y el PSOE el partido debe de abrirlo y debe abrirlo de veras porque fijaos con lo que está pasando en el mundo el acceso en China centrares de millones de personas a la cultura del automóvil en la India y todo lo que viene detrás porque hay una legión preparada para ello con toda razón cada vez va a ser más complicado satisfacer esa demanda energética ¿qué ocurre? hay que cambiar por el lado de la demanda hay que cambiar muchas cosas pero ahí hay que cambiar sobre todo valores sociales hasta las ciudades deberían de ser distintas deberían ser mucho más compactas porque además de ser más inclusivas desde el punto de vista social sería mucho más eficaz desde el punto de vista energético por ejemplo Nueva York es mucho más eficiente en términos energéticos que San Francisco pero es que además y no retiro Nueva York en este caso porque en fin la sociedad americana es diferente pero creo que son esas ciudades compactas están más en sintonía con cómo interpretamos los socialistas la ciudad pero esos cambios en valores y en pautas sociales son muy lentos es decir que mientras se plantea ese tipo de cosas que tendrán que tienen que tener pues su eficacia a medio o largo plazo tenemos que afrontar lo inminente y lo inminente es resolver este problema y este problema de verdad creo que debemos resolverlo nosotros otras fuerzas políticas y el propio sector muy bien no sé si relacionado con esto mismo pero podría ser porque es un sector estratégico hay quien dice ¿no crees que es necesario que los sectores estratégicos de un país estén controlados por el Estado y no por empresas privadas como en la actualidad? Hombre a mí me gustaría pero yo no quiero no quiero aquí plantear ningún imposible medieval porque lo que no puede hacer ahora un gobierno socialista ahora es un proceso de nacionalización y yo recuerdo una cosa en el sector eléctrico por ejemplo lo único que nacionalizó Felipe González fue la red la red eléctrica por la que debía circular la electricidad que generaban las compañías privadas pero claro el problema o la cuestión no es tanto de titularidad que tenga que ser el Estado el que esté allí sino de regulación es decir el Estado no tiene porque ahora mismo estar en una compañía que genera a mí no me espanta que lo esté hasta hace bien poco estaban en DESA ni tampoco en una entidad financiera a lo mejor teníamos que discutir de eso me acuerdo que había una entidad financiera que funcionaba muy bien y se vendió y ahora hay algunas cajas que por cierto se rescatan con recursos públicos y luego las hay que privatizar yo no sé por qué pero eso es otra cuestión lo que sí digo es que no hay necesidad de que sea el Estado el que esté presente en la propiedad de esas empresas que generan empresas energéticas en este caso sino que la regule que la regule para que no abusen de los consumidores y que regularlas es eso no liberalizarlas sino tenerlas con un control y no dejarse capturar porque una de las cosas que suelen ocurrir en estos casos es precisamente eso la captura del regulador por parte de los regulados para eso los gobiernos tienen que tener también un saber experto es decir como el mundo cada vez es más complejo como la tecnología o y hago la tecnología pero podríamos hablar de los productos financieros los gobiernos para regular todo eso tiene que tener un saber experto cerca el papel de los expertos es fundamental lo que no puede ser es que eso se convierta en la utopía tecnocrática que sean los expertos los que manden no el experto asesora y el gobierno decide el poder político decide y decide en este caso tener una buena regulación sobre sectores que son servicios públicos que efectivamente tienen que estar regulados ahora hay varias preguntas que tienen el mismo sentido dice las reformas del partido popular laboral pensiones están teniendo unas consecuencias terribles los indicadores muestran que vivimos en una sociedad cada vez más desigual entonces varias preguntas van en este sentido ¿podremos recomponer esta brecha? cuando vuelva a gobernar el PSOE este país va a derogar las dos reformas laborales a recuperar la negociación colectiva a eliminar el despido objetivo incluso con el asunto de la paralización del proceso privatizador de la sanidad en Madrid preguntan ¿es un hecho anecdótico o marca un antes y un después en la política del PP? es decir ¿se podrá recomponer todo esto? o la pregunta que hace uno es ¿o se ha dinamitado ya la cohesión social? entonces no merecería la pena devolver yo me limito al discurso del partido del secretario general que es muy claro en relación a estos asuntos es decir hay cosas que nos hemos comprometido a cambiar y tenemos que cambiarlas y si no no deberíamos haberlo hecho en cuanto a la segunda cuestión que era lo de la sanidad el impacto que ha tenido la resolución en este caso ha sido una sentencia de los jueces yo creo que es evidente pero esto se estaba produciendo esto se estaba produciendo y viene desde el año 90 no, el año 99 me parece en Alcira en Valencia y se estaba produciendo lo que ocurre es que eran hospitales nuevos y a veces también la atención primaria y hospitales nuevos en lo que la gestión era privada estaría con Rivera Salud era la empresa que lo hacía y que lo hace en Alcira y eso se extendió también a Castilla-La Mancha y se extendió en Madrid ha sido ahora cuando lo que han pretendido es privatizar la gestión en hospitales ya públicos y en hospitales con personal empleados públicos donde efectivamente se ha encontrado con esta negativa y yo creo que esto tiene que tener un impacto serio sobre esas pretensiones ahora la sanidad es un asunto o un negocio llamémoslo así no es un negocio para nosotros pero es una gran oportunidad de negocio para las empresas privadas y yo creo que insistirán y además diré una cosa es legítimo que lo hagan que lo hagan nosotros no estamos de acuerdo nunca estaremos de acuerdo en esto pero lo que le pediría yo al Partido Popular es que cuando pretenda hacer algo como lo ha querido hacer en Madrid lo diga primero oiga en su programa electoral nosotros vamos a privatizar la gestión de la sanidad pública y si gana que lo haga lo que no se puede hacer en ningún caso es no decirlo en una cuestión tan crucial para los ciudadanos y luego pretender llevarlo a cabo por eso me imagino que ahora habrá un tiempo en que esto se paralizará pero yo creo que es una ofensiva que en algún momento reanudarán muy bien ahora José Zorrillo hace una reflexión que a mí me gusta pero bueno para ser ágiles no la voy a leer entera me la quedo para mí pero viene a decir la vida pública no es solo política es intelectual es moral es económica es religiosa y comprende todos los usos colectivos dice el Estado es siempre o tiene que ser siempre la invitación que un grupo hace a otros grupos humanos para ejecutar juntos una empresa es decir para tener objetivos comunes y compartidos también y la pregunta es que clase de Estado y de sociedad es la que queremos pues la mejor posible porque vamos a ver yo creo sinceramente que ahora tenemos que apostar por utopías modestas si nosotros somos un partido que creyó en la utopía y luego bueno subimos a fortísima frustración entonces debemos de reconsiderar esos objetivos vamos a ver creer en la utopía de esa sociedad mejor en todos esos aspectos no solo el económico en todos en la sociedad moral en la participativa en la sociedad laica en fin todo esto no creo que sea utópico hacerlo en su conjunto pero debemos ubicarnos en una utopía y luego caminar hacia ella a medida que vayamos caminando la utopía se va a ir más allá y nos daremos cuenta de que en realidad lo nuestro es un camino lo nuestro no es llegar a una determinada sociedad ni imaginarse una sociedad porque luego la realidad nos desborda la tecnología la economía todo esto nos desborda y iramos en una dirección con otra nosotros debemos de la política es caminar y lo que le corresponde al partido lo que responde a los socialistas es buscar en cada momento una sociedad más equitativa y más igual pero sabiendo que hacer un futuro ahora es decir esto va a ser así eso no conviene y os digo por qué porque nuestro pasado está lleno de futuros que nunca llegaron a serlo lo mejor que imaginarnos esos esos futuros vamos a caminar en esta dirección es decir marcando un determinado rumbo hacia un horizonte de una sociedad mejor pero sabiendo que esto es tan cambiante tan diferente que tendremos que adaptarnos en cada momento con toda seguridad lo idóneo para eso es tener una actitud moral que es lo que el partido socialista fue en su esencia y su génesis el partido socialista en España cuando arrancó era menos científico que en la mayor parte de los partidos socialistas europeos quizá por la personalidad de nuestro fundador era sobre todo un partido moral no es que fuéramos solo unos moralistas no no oiga los moralistas y los curas tienen su espacio pero teníamos una actitud moral ante la vida y esa actitud deberíamos empezar por demostrarla los propios políticos los que estábamos en la vanguardia de la política había que hacerlo y ahora hay que hacerlo también porque la única manera de liderar es dar ejemplo la única y eso corresponde desde luego a quien lidere el partido hacerlo en cada momento bueno pues en este sentido un par de preguntas sobre el partido socialista y su capacidad de volver a conectar con la sociedad hay quien hay quien piensa que habíamos girado al centro y dice no es momento de dar un giro a la izquierda yo diría también recuperar esa actitud moral ética ante la vida ante la injusticia porque no suelo decir mucho que ser socialista no es solo tener unas ideas es tener un comportamiento y es una forma de ser y una forma de vivir recuperar eso dice recuperar nuestra esencia y ponerla al servicio de los ciudadanos y otro en este sentido pregunta si seguimos teniendo esa capacidad de ilusión como podemos recuperar el crédito perdido en los últimos años y sobre todo como atraer a gente joven a este proyecto toda la vez la varita mágica si bueno antes me refería que lo fundamental es dar ejemplo yo creo que eso es esencial y ser lo que siempre fuimos que es gente que iba gente sensata lo primero gente sensata no pretende hacer cosas que realmente no se pueden hacer hay siempre una carga muy fuerte de pragmatismo en la actuación del Partido Socialista siempre la hemos tenido pero tener esa capacidad para mirar en los ángulos oscuros de la sociedad y sobre todo de cara al futuro pensar oiga vamos a abordar unos tiempos en los que cada vez todos lo vemos todos lo sabemos la innovación la investigación todo esto cada vez importa más y nosotros tenemos que estar convencidos de que la gente innova más y que la gente investiga más y trabaja mejor en sociedades con servicios públicos universales sociedades más equitativas porque son sociedades también más humanas y más fraternas y ahí las cosas se hacen mejor nosotros debíamos de pensar que ese tipo de sociedad es más tiene más capacidad de prosperar más capacidad de evolución que en esta alternativa que nos están planteando que es como si fuera una selva y sálvese quien se pueda en ella es decir yo estoy convencido de que el partido socialista tal y como plantea la sociedad esas sociedades son más competitivas que las que se nos ofreden desde el otro lado entonces esa idea que es la que siempre hemos tenido debemos de reforzarla porque es imposible repartir nada si antes no somos capaces de crearlo nosotros tenemos que pensar cuando digo a Rajoy y decir tendremos el país que podamos pagarnos yo sí 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 pero antes debemos de pensar ese país pensar ese país que país queremos ser y ver la manera de pagarnos o trabajar para llegar a serlo entonces eso está en la genética del partido socialista ahora para eso hay que gobernar es decir nosotros podemos convertirnos en una referencia ética sin posibilidades de que porque pedimos alguna cosa que la gente ve que realmente no se puede conseguir y convertirnos esa referencia ética en situarnos en un parlamento definitivamente en la oposición como una especie de pepito grillo pero entonces no vamos a cambiar nada si queremos cambiar cosas tenemos que llegar a los gobiernos y en los gobiernos hay que llevar propuestas de gobierno y que las quieran no solamente los militantes socialistas sino también el conjunto de la sociedad o una mayoría de la sociedad es decir a ver nosotros somos un partido socialista obrero y además ahora somos federal que antes no lo era porque ahora somos federal bien pues si queremos de verdad cambiar el país tenemos que ser si queremos ser un partido de gobierno tenemos que ser un partido de mayorías y en esa mayoría tiene que estar toda esa gente que no es obrera que no es socialista y que no es federal pero todos esos todas esas clases medias urbanas que hace mucho tiempo que hemos perdido pequeños empresarios tenemos que recuperarlos y para eso hay que hacer una propuesta atractiva y posible y viable y no algo que pudiera ser más utópico o ubicarnos más en fin en la parte más radical donde muchos a lo mejor nos apetecería estar pero que nos llevara a definitivamente ir a la oposición y no poder tener ninguna capacidad de transformar la realidad nos entraríamos allí a imaginar el futuro que es lo que hicimos muchas veces en fin imaginar el futuro pero el cambiar el presente lo estarían haciendo otros y conviene estar en los gobiernos para poder cambiar el presente imaginar el futuro se puede hacer siempre Antonio hace una pregunta sobre una cuestión de la que veníamos hablando antes de llegar aquí dice Asturias ha visto nacer partidos nuevos de corte populista como el de Álvarez Cascos teme que la crisis haga florecer en España formaciones de este tipo ¿debemos estar preocupados los partidos tradicionales yo diría debemos estar preocupados luego por la gobernabilidad de las instituciones por la atomización que esto puede suponer? Sí vamos rotundamente sí porque no los partidos deben estar preocupados los ciudadanos porque para un populista una crisis es temporada alta siempre es evidente y hay muchos populistas en España yo tengo uno por lo menos tengo uno que es una mezcla de populismo reaccionario tipo Berlusconi y de el indignado de Grillo es una cosa así y lo estamos viendo un discurso simple o simplón pero simple y donde las cosas no tienen ninguna complejidad con un mensaje absolutamente sencillo el populismo es eso el populismo es a los problemas complejos de la sociedad darle soluciones fáciles que no existen precisamente porque lo complejo siempre tiene soluciones complejas eso lo estamos viviendo en Asturias como una fuerza política concreta el populismo no da razones se llama al pueblo directamente más allá de las propias instituciones y efectivamente hay un problema de gobernabilidad si hay mucha fragmentación en los parlamentos y a una parte de esas fuerzas pues digamos que no son no les interesa gobernar o sea que una cosa es el populismo que es un riesgo lo hemos visto en Italia y lo hemos visto en Valencia con los resultados que todos conocemos no hace falta irse muy allá todo aquello del orgullo de ser valenciano y todo aquello quedó en lo que quedó porque al final populismo era eso populismo era lo que se hizo con las con las cajas populismo era pues la fórmula 1 populismo era terra mítica todo esto y lo hemos vivido y yo tengo un populismo específico en Asturias de un tipo curioso para que veamos que fuerza tienen estas cosas que lleva en política absolutamente toda la vida toda la vida y se presentó en Asturias con una piel no política decía no, no yo vengo aquí porque aquí hay políticos de toda la vida que además están como una especie de partidos turnantes de la de las primeras décadas del siglo pasado y tuvo éxito afortunadamente luego como no sabía gobernar pues disolvió pero ahí está el fenómeno y eso no en ese formato concreto pero eso es es portable al conjunto del país hay que preocuparse por el por el populismo que insisto es apelar a la gente con simplificaciones más allá de las instituciones incluso y luego hay que considerar si esas grandes fragmentaciones que se plantean de los de los parlamentos efectivamente garantizan la gobernabilidad o justamente lo contrario pero bueno eso es otra reflexión bueno cada vez que nos encontramos salen varias preguntas sobre este asunto interno pero estos días públicos a tu valoración de las primarias por favor a mí lo que lo que me me parece es que sobre las primarias bueno oye hemos decidido abrirnos más a la sociedad lo venimos diciendo yo desde que estoy en el partido ya tengo tantos años siempre escuché vamos a abrirnos más a la sociedad y cada vez nos abrimos más y la sociedad debería reconocer el esfuerzo que hace el partido siempre en esa dirección porque ese tipo de innovaciones las hacemos siempre nosotros y no la hace nadie más que nosotros y por tanto todo lo positivo que tienen las primarias pues a nosotros nos corresponde y la parte negativa que puedan tener pues también nosotros nos lo tragamos ¿no? ¿qué me preocupa a mí de las primarias? oye pues lo único de verdad es que como vamos a tener tantas digo territoriales municipales y todo esto pues nos dediquemos a eso en lugar de mandar los mensajes que tenemos que enviar a la gente ¿no? y luego bueno los que conocemos la vida interna del partido sabemos que se pueden producir alineamientos por mi parte las minorías aprovechando ¿no? ¿quién va a ser el ganador de esto o lo otro? y esa es la parte que menos me gusta de todo esto ahora recordemos que este no es un partido endogámico que no lo es que es verdad que hay que renovarse que hay que cambiar y todo este tipo de cosas pero si nosotros somos un partido endogámico habría que echar un vistazo a todos los demás y entonces pensar cómo se perpetúan o más que perpetuarse cómo se suceden las élites las élites políticas en el conjunto de los partidos en España y qué ocurre con el partido socialista por tanto ya que hemos decidido hacer primarias y urbi et orbi además saquemos partido de esto y demostremos a la gente que el partido socialista en política en la innovación política va siempre por delante bueno en esto yo creo que Euskadi es el ejemplo mejor ahora el partido popular ha convocado un congreso para elegir a quien ya había elegido es decir no recordaréis salió cuando se iba Antonio Basagoiti salió diciendo y hizo una rueda de prensa muy solemne diciendo que en el partido popular iban a a elegir a su sucesor o sucesora fue en este caso de manera democrática dijo no como otras veces dice que no lo íbamos a elegir entre tres y es que lo digo porque es textual y apareció así en un titular de prensa bueno pues cenaron cinco es verdad no fueron tres cenaron cinco y decidieron la sustitución y dije bueno ya haremos el congreso más adelante y después los radicalmente democráticos de Bildu alguien sabe como han elegido sus candidatos su portavoz en el parlamento por lo tanto no tengamos ningún complejo el partido socialista es el partido no solo que evoluciona sino el más democrático con diferencia de todos los que existen hagamos lo que tengamos que hacer pero sin ningún complejo y sin ningún temor a que nos digan es que no son democráticos los que más los que más y por eso decía que aquí en Euskadi tenemos ejemplos para demostrarlo claramente bueno y ya tenemos que ir terminando y te voy a hacer otra que aparece siempre que nos juntamos también y que forma parte de una de las grandes preocupaciones en este momento de este país que es el tema de Cataluña y tú decías que ahora somos un partido federal es decir ¿crees que esa propuesta federal es una respuesta no para los nacionalistas catalanes sino que es una respuesta que podría convencer a la sociedad catalana? yo espero que sí yo creo que sí porque además es la única respuesta es decir nosotros hemos hecho una propuesta nadie la ha hecho y a veces escucho oiga pero esto del federalismo ¿qué es? ya estamos en un estado federal es verdad muy imperfecto peculiar como todos los estados federales porque cada estado federal es distinto o tiene un federalismo distinto nosotros tenemos el nuestro que venimos haciendo con tanto esfuerzo desde hace 30 años pero recuerdo una cosa el estado en España es federal imperfecto pero federal pero la constitución no es federal porque cuando los constituyentes la redactan no se sabía en qué iba a quedar esto nadie sabía si iba a haber tres autonomías o 30 son 17 bueno 17 pero todo se fue desarrollando con leyes ordinarias con leyes ordinarias y además con las mayorías coyunturales que se formaran que se formaron en cada en cada legislatura no es algo que hubieran hecho los constituyentes ahora tenemos un estado federal y una constitución que no vamos a federalizar la constitución vamos a hacer una constitución también federal y en ese perfeccionamiento de la constitución vamos a hablar y vamos a dar encaje a estos problemas que tenemos en concreto y vamos a darlo sabiendo que la propuesta que nosotros hacemos es eso una propuesta porque claro no se cambia la constitución solamente con un partido es una propuesta para tener mayorías una propuesta que tenemos que pactar con el partido popular cuando decida de una vez moverse que es que tendrá que hacerlo porque la constitución hay que cambiarla por más cosas que por Cataluña y supongo que además del partido popular otros partidos porque en fin aritmáticamente es necesario políticamente es obligado que se incorporen otras formaciones yo espero que esto efectivamente sea así y que el debate no esté tanto ahora tan focalizado en lo económico en lo económico porque yo creo que el auténtico drama es la relación sentimental que ahora mismo se está estableciendo entre los ciudadanos catalanes y el resto de los españoles ahí sí que se puede abrir un foso porque estamos hablando de emociones el nacionalismo es una fuerza impolítica es emocional fundamentalmente y se pueden además constituir o crear dos en Cataluña dos comunidades enfrentadas yo creo que eso es malo para España malo para Cataluña malo para los catalanes por lo tanto todos los esfuerzos que hagamos y tienen que ir en esa dirección y son esfuerzos dirigidos a reforzar la ciudadanía más que pensar en términos de nación tenemos que pensar en términos de ciudadanía que es lo que se nos da bien a los socialistas de tal manera que yo sé que en la nación de los socialistas en la nación nunca nunca vamos a pedir a un ciudadano tenga que escoger entre ser eso un ciudadano o un español un catalán o un no sé qué la ciudadanía está por encima de todo eso y estamos a tiempo de hacer esa nación de ciudadanos y de que esté por encima de ciertas pulsiones que están ahí y que tendremos que ser capaces de entender y encajar pero yo realmente estoy muy preocupado como todos vosotros por lo que ahora mismo está pasando en Cataluña en fin tenemos una propuesta y esperemos que los demás la acepten y empecemos a hablar sobre ese asunto Bueno pues muchas gracias Javier por habernos clarificado tantas cosas por haber arrojado luz lo decías al principio y la verdad que los socialistas vascos sabemos muy bien lo que es el valor de las palabras sabemos muy bien lo que es la batalla del lenguaje porque estamos acostumbrados a que algunos envolviendo en frases hermosas y en conceptos que suenan muy bien nos quieran colar fracturas sociales confrontamientos entre ciudadanos por eso te agradezco que también nos hayas querido aclarar como a veces otros nos traen en caballos de Troya bajo palabras como libertad de mercado la esclavitud de los ciudadanos y de las ciudadanas y como habéis visto es una de las personas más solventes con mayor contenido ideológico en su discurso como yo os decía al principio yo soy fan de Javier desde hace muchos años y quiero darle de verdad las gracias por haber compartido este rato con todos nosotros Muchísimas gracias gracias